En esta oportunidad estamos con Ángel Ayala, jugador del partido. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo viste el partido? Nada, este fue un partido peleado, pero gracias a Dios pudimos sacarle los tres puntos y ganar este partido. Quiero comentarte que ya salió nuestra esperada aplicación que se llama Football Connect. Puedes cargarla de Play Store. Es una aplicación para que te puedas conectar a nivel internacional con gente apasionada, igual que vos por el fútbol. Es una manera de promocionarte. Después me pedís el link, yo te lo envío. Pero ahora vamos más adentro del partido. Fue un gol muy importante, ¿competiste el primero? Sí, fue un gol importante porque abrió el marcador, abrió el partido y nada, contento por el gol, pero más bien todo por la victoria. ¿Importante en lo personal? Sí, importante también porque estoy volviendo a la rampa de confianza y nada, seguir metiendo ya nomás. ¿Tenías a alguien especial para quien dedicárselo? No, a mi familia nomás, a los que siempre, siempre me apoyaron, a ellos nomás. ¿Unas palabras de agradecimiento a tu familia, al plantel del equipo, al cuerpo técnico para que te siga dando la confianza? Claro, agradecerle por la confianza y por el apoyo también a todos y nada, seguir trabajando y metiéndole. Muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre apoyando al deporte, el fútbol, te agradecemos por la entrevista, suerte y éxito. Muchas gracias y buenas a ustedes.